Se trata de Daniel Arroyo Gutiérrez de 28 años, de nacionalidad venezolana, quien fue ubicado en la vereda Villaclara, en el corregimiento de la Victoria de San Isidro, jurisdicción de la Jaguadivirico Cesar. La recaptura se desarrolló en colaboración con el personal de la estación de policía, grupo de reacción del distrito número 3, investigadores judiciales y el apoyo del ejército nacional, esto también gracias a la colaboración e información suministrada por la comunidad. El hombre de 28 años se encuentra privado de la libertad desde el día 29 de septiembre del año 2021 por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tendencia de armas de fuego, parte o municiones, al igual que tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El negro boqueta fue capturado hace dos días, a eso de la una de la mañana, más arriba de la vereda Villaclara, jurisdicción del corregimiento de la Victoria de San Isidro. Por fuentes, por fuentes dadas por personas en la comunidad, pudimos después de casi kilómetros y medio de caminata, dar con el paradero y captura de este delincuente. Y hoy, bueno, nuevamente podemos ponerlo a recaudo de las autoridades. Las personas que han colaborado con las autoridades, que han solicitado información, ¿han recibido pagos de recompensa por parte del gobierno municipal? Bueno, el tema de la compensa, BEP es un tema que tiene un procedimiento establecido en el municipio de La Jueva de Vilico a través de una lista de verificación. Ya fue aprobada de la Bolsa General el monto de 7 millones de pesos para las personas que nos den información, para dar una recaptura de cada una de las personas que fueron fugadas. Es decir, un millón de pesos por cada persona nuevamente recapturada. Ya fue aprobado esto a través del Comité de Orden Público. Ya tenemos dos recapturas que obviamente están siendo tramitadas por el Comité para proceder al pago. Estamos esperando que la ciudadanía del municipio de La Jueva de Vilico, cualquier persona que tenga información para recapturar a estas cinco prófugos que nos hacen falta y poder cumplir así con el objetivo fundamental que es nuevamente recapturar al 100% de estos delincuentes. Cabe mencionar que días antes la Policía Nacional, en un trabajo articulado con los investigadores judiciales, realizaron un procedimiento similar en el barrio El Bosque de La Jueva de Vilico, logrando localizar a Fabián Andrés García Tomás, alias El Higuano, faltando de esta manera solo cinco presos para recuperar quienes se encuentran prófugos desde la noche del viernes 8 de julio. Es de anotar que hasta ahora las autoridades han entregado dos millones de pesos por la recaptura de alias El Negro Boleta y El Higuano. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.